Estamos por aperturado oficialmente, para siempre, este importante terminal. Este terminal es un terminal único en su estilo y va a poder comunicar a través del transporte urbano, suburbano y interurbano. Este terminal también va a tener un conjunto de locales comerciales, oficinas, más de 12 taquillas, va a tener una movilización de más de 3.000 personas diarias, ha tenido importantes empleos directos e indirectos, más de 800 y que va a permitir cumplir con la movilidad de que los pueblos se comuniquen. Gracias por ver el video.